Hola, acabo de hacer una denuncia de que están usando la cara del comandante, el comandante, la piedra. Señoras, promocionando nada más y nada menos que la marca Rolex. La marca Rolex, claro, recuerda que él usaba, él usaba reloj Rolex y Chávez también usaba reloj Rolex. O sea, estamos hablando de una marca que es el ícono del capitalismo. Vamos a escuchar lo que dijo Aimee, que además me encanta Aimee como ha girado de ser tibia a calentar. Felicidades, de verdad. Vamos a escuchar el videíto que ella puso en Instagram. Mira como ella lo denuncia en Instagram. No, ese es My Mortgage. Ese es nuestro correo privado de My Mortgage mandándonos soluciones. ¿Por qué no está poniendo eso en pantalla? Juanpi, Joannis, Juanpi. Víctor, ¿dónde está Víctor? Me encontré con una cosa muy curiosa y quiero mostrárselos a todos ustedes, sobre todo a mis cubanos que viven en la isla. Esta imagen que ustedes ven aquí es la imagen de Fidel Castro. Está en una vidriera de la tienda de Rolex y Rolex lo utiliza como una de las figuras icónicas para promocionar su marca. Fíjense bien que el reloj está en su muñeca y es una foto de Fidel Joven. O sea, que esto pudo haber sido tomado recién él bajando de la sierra maestra en Cuba. Lo cual quiere decir que es una gran demagogia. Todo su discurso del polo retaliado, la humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que Rolex es una marca que representa el capitalismo, que representa la riqueza y un estatus social muy diferente al que él siempre promulgó. Además de esto, quiero decirles que este tipo de propagandas son muy bien pagadas y por tanto, su familia tiene que estar recibiendo estos beneficios o alguien en su nombre porque esto no se queda en el aire. Así que ya saben, mirenlo, aquí lo tienen. Fidel Castro promociona Rolex. Brutal. Dime algo, yo. Brutal. Brutal. Le quedó perfecto. Bueno, le quedó perfecto. Yo pensé dos cosas, ¿no? Cuando vi el video, dije, bueno, le están pagando ahora a la familia, seguro ellos han vendido, seguro Alex Castro, que es fotógrafo, lo ha vendido esta fotografía, a Rolex o a la joyería, la cadena de joyerías, habría que ver. Pero entonces quiere decir que cuando Fidel bajó de la sierra, cobró por eso, porque yo te digo a ti que esa foto él no se la tiró de gratis. No, claro que no. O sea, esa publicidad. Mira, déjame decirte algo, mira, aquí está Pedro Moda, que siempre está con nosotros, ahora mismo voy a quemar mis seis dobles. Pedro, pásame tu número. Ya mismo yo tengo pozo, pero bueno, no sé. Vaya, no sé si nos volvemos ellos o Pemay, no lo sé. Porque así es así, muy bien. Swinger, me manda los palacá. Dice, es Adelaida, qué descaro, fui ese robot o no. Y Adelaida, te voy a decir algo más. Esa campaña la hizo Corda. Corda era un fotógrafo, el que es la famosa cara de Cheta, famoso, eso lo hace Corda. Y Corda era un fotógrafo publicista. Yo cuando yo soy artista, y de hecho yo con la esposa de Corda, y pasé un curso, bueno. Corda era publicista, o sea, venía del mundo del capitalismo. Y quiero explicarle una historia muy importante. Usted ha visto esa imagen de la gente de ellos bajando de la sierra. Todas estas imágenes como famosas, icónicas de la gesta, ¿no? Cuando llegan. Bueno, déjame decirle a ustedes que esas imágenes son recreadas. Esas imágenes se hicieron después de la guerra. Ellos subieron con Corda y recrearon esos momentos. ¿Para qué? Para hacerlo más estético, más publicista y más todo. Y, por supuesto, está hecho así para vender a propósito. Y me encanta como ella señala, de que es una foto del principio de la revolución, de la revolución, como nosotros decimos. Pero bueno, un detallito para que vean cuándo escarados son, porque ahora sí vamos a entrar con nuestra Claria favorita. Que yo quiero decirle a la Claria favorita nuestra, que yo no la he visto. Yo me estoy aquí para responder en espontáneo. Para reaccionar. Para reaccionar de verdad. Pero Liu sí la ha visto. Entonces, ¿qué tú crees, Liu? Ya entramos con el plato gordo, señores. Yo sí lo vi. Espérate un momentico antes de hablar. Pero antes, sí, pero antes, antes, es decir que un cubano, antes, antes, tengo que decir que un cubano tiene que trabajar 165 años para poder comprarse un Rolex. Ok, un cubano tiene que ahorrar su sueldo íntegro por 165 años para poder comprarse un Rolex en el socialismo. Ahí lo dejo, ¿no? Para que tú veas las ediciones.